Saludos, joven príncipe. Tenemos que hablar. No tengo tiempo para esto. Escúchame, muchacho. Esta tierra está perdida. Ya ha caído en la sombra y no hay nada que puedas hacer al respecto. Si realmente quieres salvar a tu gente, llévalos al otro lado del mar, hacia el oeste. ¿Huir? Mi lugar está aquí y mi único destino es defender a mi gente. Entonces ya has tomado una decisión. Pero recuerda, mientras más te esfuerces en derrotar a tus enemigos, más rápido pondrás a tu gente en sus manos. Lamento haber escuchado a escondidas, Artas. Tan solo quería... ¡No digas nada! Sentí un enorme poder emanando de él, Artas. Tal vez tenga razón. Tal vez realmente sepa lo que va a ocurrir. Nada de lo que él diga me convencerá de abandonar mi tierra, Jaina. No me importa si ese loco ha visto el futuro. Vamos. No me importa si ese loco ha visto el futuro. Gracias. Gracias por ver el video. Qué bueno que hayas podido venir, Uther. Modera el tono, muchacho. Serás el príncipe, pero yo sigo siendo tu superior como paladín. Como si pudiera olvidarlo. Escucha, Uther. Hay algo que debes saber sobre la plaga. Hemos llegado tarde. Estas personas están infectadas. Puede que parezcan normales ahora, pero es solo cuestión de tiempo antes de que se conviertan en no muertos. Debemos purgar toda la ciudad. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Tiene que haber otra manera. Maldición, Uther. Como tu futuro rey, te ordeno que purgues esta ciudad. Aún no eres mi rey, muchacho. Y tampoco acataría esa orden si lo fueras. Entonces, debo considerar este acto una traición. ¿Traición? ¿Te has vuelto loco, Artas? ¿Eso crees? Lord Uther, por mi derecho de sucesión y la soberanía de mi corona, te relevo de tu mando y suspendo a tus paladines del servicio. Artas, no puedes. Está hecho. Aquellos que tengan la voluntad de salvar esta tierra, síganme. Los demás, desaparezcan de mi vista. Has cruzado un terrible umbral, Artas. ¿Jainan? Lo siento, Artas. No puedo ser testigo de esto. ¿Señor? ¡Listo para trabajar! ¡Listo para trabajar! ¡Listo para la acción! ¡Por el rey! Padre, perdóname por lo que debo hacer. ¡Por el rey! ¡Listo! ¡Ahora mismo! ¡Listo para trabajar! Te he estado esperando, joven príncipe. Soy Malganis. Como puedes ver, tu gente ahora me pertenece. Compartiré esta ciudad, casa por casa, hasta que la llama de la vida se haya extinguido para siempre. No lo permitiré, Malganis. Prefiero que esta gente muera por mi mano a que sean tus esclavos en la muerte. ¡Los hombres del rey están atacando! ¡Corran por sus vidas! ¡Listo! ¡Listo! ¡Los hombres del rey están atacando! 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 ¡Listo para la acción! ¡Listo para la acción! ¡Por Lordaeron! El inventario está lleno. El inventario está lleno. ¡Por Lordaeron! ¡Por Lordaeron! La magia fluye libre hoy. La magia fluye libre hoy. La magia fluye libre hoy. ¡Ese está bajo asedio! Supongo que puedo. Mejora finalizada. ¿Seguíme, Lord? Supongo que puedo. ¿Seguíme, Lord? Mi investigación finalizada. Soy Malganis. ¡Soy eterno! ¡Listo para trabajar! ¿Qué pasa? ¡Listo para trabajar! ¡Hola! ¿Qué hemos hecho? ¡Al ataque! ¡Listo! ¡Investigación finalizada! Se necesita más madera. Mejora finalizada. ¡Investigación finalizada! ¡Listo! ¡Sí! ¡Investigación finalizada! ¡Investigación finalizada! Tú me ayudas, yo te ayudo. Investigación finalizada. Espero tus órdenes. Nuestras fuerzas están bajo ataque y nuestra base está bajo asedio. Sí, mi Lord. Mejora finalizada. Lo juro. El trabajo está bajo asedio. He venido a purificar esta tierra. Como desees. Solo un sirviente. Sí, mi Lord. Nuestras fuerzas están bajo ataque. Nuestra base está bajo asedio. Como desees. Ahora mismo. ¿Necesitas ayuda? Soy tu sirviente. Investigación finalizada. Se necesita más madera. Espero tus órdenes. Listo para trabajar. Construye más granjas. ¡Mortal combative! ¡Solo! Espero tus órdenes Se necesita más madera Nuestras fuerzas están bajo ataque Mejora finalizado Investigación finalizada Ahora mismo Señora Como desees ¡Listo! Nuestras fuerzas están bajo ataque Se necesita más madera Investigación finalizada ¡Listo! Construye más granjas Se necesita más madera ¡Listo! ¿Dónde nos quieren? Mejora finalizada Investigación finalizada Montar comba Se necesita más madera ¡Listo! ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡A su choque! ¡Listo! Tengo que irme ¡Yo también! Investigación finalizada Muéstranos un objetivo ¡No hay poder de la luz! ¡Arderá! ¡Vengo la finalización! ¡No tenemos que ser! ¡No puedo construir ahí! Por supuesto. ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Vamos a la lucha! ¿Dónde nos vienen? ¡Vamos a la lucha! ¡Listo! ¡Señor! ¡Ahora mismo! ¡Señor! ¿O su presco? ¡Sí, mi don't! ¡Me cura que me da que salte! ¡Vamos! ¡No! Carga, hoy listo. Investigación finalizada. A sus órdenes, por el rey, construyen las grandes, señor, por el rey, listo, son tus miembros, como deseas, ahora mismo, ahora sentirás mi ira. Por supuesto. Como deseas. Nuestras fuerzas están bajo ataque. Espero tus órdenes. Deja de perder el tiempo, muchacho. Será mejor que regreses con tu anciano padre y aguardes el fin de tu reino. El inventario está bien. No. 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 Van. No. 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 Nuestra base está bajo asedio ¿Dónde nos lleve? Nuestras fuerzas están bajo ataque Como deseas Nuestra base está bajo asedio Nuestra base está bajo asedio Nuestra base está bajo asedio Nuestras fuerzas están bajo ataque Señor 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 A sus órdenes Sí, mi Lord, vuelo, vuelo ¿Qué pasa? Para allá, si eso quiere Mi señor A sus órdenes Nuestras fuerzas están bajo ataque Mi señor Sí, mi Lord Vuelo, vuelo ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer por ti, mi Lord? Espero tus órdenes ¿Qué? Listo para trabajar ¿La magia fluye libre, o...? Señor Espero que la regalo Listo para trabajar Señor Por supuesto ¡Rota! Soy Malganis Soy eterno Listo para trabajar Mi señor He venido a mi casa ¿Dónde nos quiere? Sí, mi Lord Listo para trabajar ¿Qué puedo hacer por ti? Ya que empeaste Nuestras fuerzas están bajo ataque ¡Rota! 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 He venido a purificar esta tierra No hay nadie más disponible He venido a purificar esta tierra Más trabajo Como desees Listo Listo A sus órdenes Nuestras fuerzas están bajo ataque Soy tu sirviente Ahora mismo Listo Sí, mi Lord Como desees Soy tu sirviente Listo 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 No puedo construir ahí ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Mejor ha finalizado! ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Listo! 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 Por supuesto ¿Necesitas ayuda? ¿O mal? ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? ¡Mejor ha finalizado! ¡Como deseas! ¡Soy tu superior! ¿Necesitas ayuda? ¡Humano! ¡Señor! 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 ¡Mix, señor! ¿Señor? ¡Mix, señor! ¡Hasta la muerte! ¡Mix, señor! ¡Mix, señor! Terminemos con esto de una vez por todas, Malganys. Solo tú y yo. Valientes palabras. Por desgracia para ti, esto no termina aquí. Tu viaje acaba de comenzar, joven príncipe. Reúne a tus fuerzas y búscame en las tierras árticas de Rasga Norte. Allí será donde saldaremos nuestras cuentas pendientes y donde se revelará tu verdadero destino. Te perseguiré hasta los confines de la tierra si es necesario. ¿Me oyes? ¡Hasta los confines de la tierra!